¡Habla en favor de la paz! ¡Diago! ¡No queremos guerra! Pues... Solo podía decir una cosa sobre... la guerra de Vietnam. Yo solo puedo decir una cosa sobre... la guerra de Vietnam... En Vietnam... ¡Eh! ¡Qué cojo! ¡Me voy a partir la cabeza, maldito cerdo! ¡Santo Dios! ¿Qué ha hecho con esto? ¡No se oye nada! ¡Es el micro! ¡No se oye! ¡Arreglad el micro! Deja, deja. Este es. Dámelo. ¡No se oye nada! Ya está. Y es lo único que tengo que decir sobre esto. Has estado acojonado. Lo has dicho todo. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Forrest. Forrest Gump. ¡Forest Gump! ¡Gump! Tony! 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 Fue el momento más feliz de toda mi vida.